Vamos a acercarnos acá porque obviamente el que no cobra por ventana ya no tiene otra alternativa que cobrar por cajero. Y aquí ya comienza a dar el sol a esta hora de la mañana. Estoy en estos momentos aquí caminando, Cristian, esto es la calle San Jerónimo, casi Tuzaingo. Acá hay un centro que pertenece a Bancor y más atrás hay otro que pertenece a una entidad privada de la Red Link que también han colocado un cartelito que dice que directamente no hay dinero. Lo han colocado así escrito con una virome para que la gente directamente no insista o no haga cola en ese lugar. Bueno, ahora sí estoy llegando, Cristian. Sí. Aquí. Estamos en vivo, estamos en vivo en Córdoba. Veo las caras, veo las caras de muchos diciendo ojalá que haya dinero, ojalá, porque la mayoría de los cajeros ya no disponen de fondos. A ver, me voy a cerca, si usted me lo permite, Cristian. Adelante, todo tuyo. Señor, buen día, ¿cómo le va? Estamos en directo para la radio. Con expectativa que haya plata, ¿no? Sí, creemos que sí, la verdad que creemos que sí. En el fondo están Mauricio, Ramoncito y Juancito bailando. Este es el cambio, querido. Estamos felices acá. Este es el cambio, ¿viste? Y hay una cuadra. Hay una cuadra, ¿no? Una cuadra, sí. Escucho bien, Cristian, escucho bien. Una cuadra de cola, ya el primero muy enojado. A ver qué dice la gente. Sí, sí. La gente está enojada porque no hay... A ver, señora, buen día. ¿Cruzando los dedos que haya plata en el cajero? Sí, por supuesto, esperando que haya plata. Calor hoy no es un día fácil, ¿no? Va a ser mucho calor. Sí. Me dicen que hay poquitos cajeros con plata, ¿eh? Se está quedando sin plata, ¿eh? No me digas eso, no seas mala paja o mala huella. ¿Tiene que cobrarle el medio guinaldo, no? Sí, ojalá. Muchas gracias, señora. Bueno, a ver, vamos a avanzar un poquitito más adelante, Cristian. Estamos en Córdoba. Estamos con la gente acá que, bueno, por supuesto, muchos, muchos están viendo que el avance de la cola es muy lento, muy lento. A ver, señora, buen día. Estamos en vivo para la radio. Cruzando dedos para que hoy tengan dinero los cajeros. La mayoría ya no tienen plata. Sí, es una vergüenza, porque en realidad debieran considerar esta situación. Toda la gente tiene urgencia, no solamente necesidades, sino urgencia, y nos dejan así, ¿no? Sin una previsión para nosotros. Previsión, porque es una época que hay mucha demanda, ¿no? Ciertamente que sí, ciertamente, pero hay mucha indolencia de parte de la gente que es responsable de esto. Muchas gracias, señora. Muy amable. Qué mejor descripción, Cristian, ¿no? Sí, 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 sí. Que ha faltado previsión para una época del año donde, obviamente, la mayoría percibe sus ingresos, medio aguinaldo, salarios, etc., a través de caseros automáticos que tengan el efectivo necesario para poder dar respuesta, por lo menos, a dos, tres cuadras de cola que veo yo aquí a lo largo de la calle Tuzango.